del tiempo, se calma la lluvia hasta media tarde, pero no te confíes porque por la noche vuelve a llover. ¿Y qué sucede? Vemos en la imagen de satélite a nivel nacional lo que ocurre. Tenemos dos canales de baja presión, uno en el oriente, otro en el occidente, que hacen interacción con la humedad de ambos litorales, generando esto, lluvia de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de actividad eléctrica y granizadas, así que hay que tenerlo presente. Sobre todo cuando sales a la calle manejas con mucha, mucha precaución. En el norte del país tenemos cielos despejados debido a un anticiclón que se encarga también de elevar las temperaturas. Hay algunos estados con temperaturas de 40 a 45 grados, así que hay que tenerlo también presente y mantenernos bien hidratados constante a lo largo del día. ¿Qué tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara? Al momento una temperatura ya de 17 grados, continúa el cielo un poco nublado y como ya te adelantaba, baja el potencial de lluvia durante la tarde, se eleva la temperatura a los 29, pero por la noche vuelve a llover. Los próximos días también, como en gran parte del estado de Jalisco, tenemos este pronóstico de lluvia, especialmente para la zona norte y la zona sur. Colotlán y Ciudad Guzmán con temperaturas máximas, como sean calurosas, de 29 y 30, Lagos de Moreno también, donde amanecen con 15 grados. Los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía estaremos amaneciendo con 17 y 18, las máximas se elevan a los 30 y 31, pronóstico de lluvia para este jueves, así que si tienes planes, bueno, ya estás prevenido. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tienen una temperatura de 25 grados, un cielo un poco nublado, más tarde se eleva a los 32, al anochecer desciende a los 27 y los próximos días, ¿qué crees? Sí, también lloverá en este hermoso puerto, ligero, pero existe este pronóstico de lluvia, temperaturas mínimas de 24 y 26, máximas de 32 y 33. Hay más información, que tengas un excelente ombliguito de semana.